¿Te has preguntado qué telas puedes ocupar para hacer banderas? No te preocupes que en este video te explicaremos cuáles son las mejores, para no equivocarte. Quédate al final del video ya que te daremos algunos tips para la conflexión de las mismas banderas normales y algunos otros diseños en cuanto a tamaño. No olvides regalarnos un like y picarle a los botones que aparecen aquí abajo para que te llegue nuestro contenido antes que nadie. Las banderas son uno de los artículos más importantes para cualquier folclore o nación, así que necesitas de algunas telas específicas para la confección de ellas, no solo para que luzcan muy bien, sino para que también te duren bastante tiempo. Para empezar, las mejores telas para la creación de banderas es el poliéster. Este, aparte de ser bastante suave y brillante, es de un precio bastante accesible para cualquier cartera. Otra ventaja de las telas de poliéster es que el escudo podrá ser creado por medio del proceso de sublimación o bien podrá ser bordado. Algunas de las telas que te recomendamos específicamente son en primer lugar el raso satín. Esta tela es muy brillante de un lado y opaco del otro, es resistente y le dará un gran look a las banderas que quieras crear. Después nos encontramos con la tela tafeta forro. Esta tela también es bastante brillante, liviana y delgada. También compuesta por puro poliéster. Esta te recomendamos la uses más para banderas pequeñas o banderines. Otra tela ideal para bandera es la popelina. Esta tela es muy fácil de estampar, lo cual te garantiza un muy buen precio y un estampado de gran calidad si lo que requieres es cantidad. Algunas de las recomendaciones en cuanto al tamaño son las siguientes para una bandera. Reglamentariamente las usuales medidas son de .90 x 1.58 metros. Después le siguen las banderas monumentales que son fabricadas en tela de raso. El largo de la bandera será igual a la mitad del asta bandera de donde izará y el ancho corresponderá a una proporción de 7 a 4 respecto al largo. Estas banderas se consideran banderas monumentales cuando la altura del asta sea de 50 metros o superior. Y por último están los banderines para escritorio. Estos tienen una medida de 15 x 25 cm, haciendo lucir tu lugar de trabajo. Así que ya lo sabes, estas son las telas que te pueden ayudar para la creación de bandera. Si te gustó nuestro video, por favor pícale aquí abajo y regálanos tu comentario en la caja para saber de qué te gustaría ver más en este canal. Y adquiere el mejor precio de telas para bandera. Arletex.mx 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 Arletex.mx